Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. En el Water Polo Español, ellas y ellos nos han mal acostumbrado con ellas y con ellos comer jamón, caviar o gamba roja se ha convertido en habitual. Son unos profesionales de la fiesta del balón amarillo. Montan varias en cada campeonato y nos encantan que tengan el detalle de llegar hasta el final con esas fiestas e invitarnos. Ellas, el sábado, jugaron esa final del campeonato de Europa en Eindhoven, caían por un solo gol y de una manera cruel, con un gol de Países Bajos a 6 segundos para el final. Hoy ellos, a unos cuantos kilómetros de distancia, en Croacia, en su capital, en Zagreb, en la piscina de El Mladost, una piscina con capacidad para 2.000 espectadores, intentarán hoy hacer historia con mayúsculas, porque si ganan, conseguirán el primer campeonato de Europa de Water Polo masculino para España. Ellas ya lo han conseguido hasta tres veces y, como decimos, se quedaron a las puertas de ese cuarto título. Un parecido muy, muy razonable, como se dice habitualmente, en las dos finales. Y es que las dos Españas se tienen que ver las caras contra el equipo anfitrionellas, contra Países Bajos, ellos contra Croacia. Dos equipos, dos selecciones, que ya coincidieron en la fase de grupos. Fue el primer partido para ambas. Desde luego, no da muchas pistas de lo que puede pasar hoy, porque en ese partido acabaron empatando a 9 y en la suerte de los penaltis cayó del lado de Croacia. Un día importante, un día emocionante y ojalá que una fiesta que acabe muy bien. Mati Ortiz, Dani Bayar, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. ¿Qué os dice esa naricita waterpolística tan desarrollada que tenéis? ¿Qué va a pasar hoy? Yo no digo nada porque soy un café. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues primero de todo, muchas ganas, nervios me imagino que también más de uno y más de una. Y lo que estoy segura es que el partido va a ser complicadísimo. Ya estamos viendo el ambiente de Croacia, será un partidazo, un regalo para el waterpolo, pero ahí lo dejo. Buenas tardes, pues a todas ustedes y todos ustedes, bienvenidos al infierno de Croacia, porque esto va a ser un infierno, un partido que se repite, ya que el primer partido de este europeo ya encontramos esta España-Croacia donde nuestros chicos perdieron solamente por penaltis después de empatar en tiempo reglamentario. Y ahora toca pues dar la gran machada porque la presión existe, la presión existía para Croacia para avanzar y ya se han quitado ese estigma. Y yo creo que los croatas estarán un punto más confiados y relajados para jugar esta final. Y nuestros chicos, como has dicho Juan Carlos, a ver si encuentran las llaves para abrir ese cofre donde están las medallas y que agarren la medalla de oro que falta nos hace después de tanto tiempo de olerla y no pillarla. Hay muchísimos detalles, muchísimos números, muchísimas casualidades, muchísimas curiosidades que iremos desgranando para los supersticiosos. Por ejemplo, en ese primer partido que acabaron empatando y que acabó ganando Croacia por penaltis, España llevaba el gorro de color blanco. Hoy eso ha cambiado, hoy llevamos el gorro de color azul. Algo ya ha cambiado. España solo ha jugado un partido en este campeonato de Europa con el gorro oscuro y fue contra Montenegro y ahí también ganó por 14 a 12. Las dos selecciones, sus seleccionadores, con los mismos 13 que ganaron sus partidos de semifinales, España también con los mismos 13 del partido de cuartos de final, se vuelven a quedar fuera de los 13 elegidos. Biel Gumila, el jovencito del Cataluña, y Alberto Barroso, el ya más veterano jugador del Sabadell, y en Croacia lo mismo, Ibi Chatuchak, vuelve a elegir los mismos, vuelve a dejar fuera dos jugadores del Juve de Dubrovnik, Lazic y Kersic. Otra curiosidad, y esta ya empieza a tener tintes de un punto incluso diabólicos. En los últimos seis grandes torneos en los que España se ha metido en la final, en tres campeonatos del mundo, 2009, 2019 y 2022, y en las tres últimas finales de campeonato de Europa, 2018, 2020, 2024, algo se ha repetido. ¿Y saben qué? Pues que uno de esos dos árbitros, el esloveno Boris Margueta, ha estado siempre en esas finales últimas que ha jugado España, y en tres de esos casos también formando pareja, como hoy con el griego Georgios Stavridis. Dos árbitros con mucha experiencia, con calidad, y esperemos que esa experiencia sirva para que no cedan, que no se sientan presionados, ni intimidados, ni decanten la balanza a favor de los curatas, a pesar de esa gran presión que seguro que van a ejercer para intentar influir. La presentación de los árbitros a la izquierda, Boris Margueta a la derecha, Georgios Stavridis en el centro, el húngaro Kovacs. La presentación que ya ha tenido lugar, y en breve empezarán a sonar los himnos nacionales, el primero que lo hará el de la selección española, que intentará completar un gran campeonato con el primer europeo de su historia, y de paso conseguir esa clasificación olímpica y con esa tranquilidad. Ojalá sea así encarar el campeonato del mundo del mes de febrero, que empieza el próximo día 2, y en Water Polo el día 4, a punto de sonar el himno nacional de España. ¿Qué pasa si log지만 sus un gran to espectador y que se trató para secularizar el campeonato del mundo del mundo del país? Las caras de los jugadores españoles, centrados, concentrados, sonará ahora el himno nacional de Croacia. De Zagreb, donde se va a jugar esta final. Tres veces ha organizado el campeonato de Europa de Waterpolo Croacia como país independiente después de la disgregación de Yugoslavia. Y en los dos anteriores casos, el organizador Croacia se ha llevado el título en Zagreb 2010, en Split 2022. Es la primera vez que un país acoge dos campeonatos de Europa seguidos. Esperemos que no repitan ese triunfo los croatas. Sin duda, un gran motivo para la esperanza y para la ilusión es ese partidazo que España se marcó en semifinales, anulando a Italia. El resultado final podría hablar de un partido un poquito más igualado porque ganó España 7-4. Pero hay un detalle tremendo, bestial, y es que al final del tercer cuarto, después de 24 minutos, Italia solo había marcado un gol. Por una defensa maravillosa de España y un Unai Aguirre que estuvo absolutamente estratosférico. Bueno, la curiosidad es que los dos equipos en semifinales ganaron de tres goles de ventaja. Así que en ese sentido está empatado el tiempo. A mí hay algo que me está gustando mucho de esta selección y es que desde el primer día que lo vimos contra Croacia, que sabemos que fue un partido muy difícil, sobre todo porque nos lo complicaron mucho, creo que es una selección esta, España, que está yendo de menos a más y que si seguimos en la línea del último partido puede apuntar muy bien. Vamos a ver por qué camino discurre este último partido, el cuadragésimo octavo. Este es el partido número 48 del Campeonato de Europa masculino, más los 48 del femenino. Casi 100 partidos los que hemos vivido en estos 12 últimos días. Como decíamos, a ver por dónde discurre este partido, porque el primero que enfrentó a los dos allá por el día 4 de este mes de enero de 2024, arrancó con un 2-0 a favor de Croacia. España consiguió darle la vuelta con un segundo cuarto muy bueno, 5-2 de parcial. Al descanso ganaba 6-4, al final del tercer cuarto ganaba 8-6, pero un parcial final de 3-1 en contra nos llevó hasta esa parte final, hasta ese desenlace, hasta los penaltis. Números que le gustan a Dani Bayar. ¿Cómo están los porteros? En Croacia solo hay uno que analizar porque el pobre Toni Popadic, el gigantón de 2-0-5, exjugador entre otros del Mediterráneo. Tan pobre tampoco, que está ahí. Sería pobre si estuviera en su casa. Digo que el pobre Toni Popadic está inédito en este campeonato de Europa. No ha jugado ni un segundo. Todo lo ha jugado Marco Villach, con un porcentaje de acierto del 46%. ¿Cómo están los porteros españoles? Edu Lorrio en un 50% y gracias sobre todo a ese partidazo que se marcó ante ayer, Unai Aguirre, está en un 57%. Pues ya empezamos ganando. ¿Cuánta gente hay en la piscina? Capacidad. Esta piscina, habitualmente en los partidos de liga del Mlados Zagreb, tiene capacidad para 1.200 espectadores. Han ampliado hasta 2.000. Ya son 1.000 menos que en Dubrovnik, porque el primer partido lo jugaron en Dubrovnik. Este lo juegan en la capital, en Zagreb. Sin duda, Marco Villach es el hombre a batir. Es un portero que te puede amargar la noche. Y el portero croata tiene muchísima experiencia, un hombre de mucha calidad y habrá que saber lanzarle muy bien. Básicamente, con esos lanzamientos votando, que tanto me gusta resaltar, porque su envergadura y su salto hace que deje hueco en los lanzamientos que le podamos hacer abajo. Y ojo, voy a hacer un apunte y no seré yo la más indicada para los lanzamientos, también lo diré. Pero hemos visto que también se come, entre comillas, bastantes pelatas. Atentos ahí. Complicadas. Primero probamos voten. Bueno, pelata es por encima de la cabeza. Spring que protagonizan Bernat Zanauja por parte de España y el ruso nacionalizado croata Konstantin Harkov. Llegada muy igualada, pero el primer sprint de este partido, de esta final, de este 36º Campeonato de Europa de Waterpolo, que cae del lado de los croatas. Esto está en marcha en poco más de una hora, en condiciones normales. Vamos a saber quién es el nuevo campeón de Europa, si Croacia retiene el título o España consigue eso por primera vez. Pues... Penalti. Penalti. Empezamos con un bonito despiste defensivo, dejando que nos gane la espalda este monstruo que se llama Josep Birlich. Se despistó ahí. No sé exactamente cómo había ido la jugada. Sergi Cabanas para Sergi. Equivale a una expulsión. Penalti a favor de Croacia que va a intentar transformar. Marcos Zubela, 2-0-1 de altura, 97 kilos, lanzamiento superando a Unai Aguirre para poner el primer gol en el marcador. En ese sentido, el partido empieza como hace 12 días con gol para Croacia, pero es extraño ese balón que han podido poner ahí con tanta facilidad. Bueno, es el pressing típico de nuestros chicos al inicio de cada jugada. Han pasado el balón hacia posición 4 y el problema es que Sergi Cabanas estaba delante, pero es que Josep Birlich es como una isla. Una vez estás en una posición es muy difícil rodearlo y han conectado para el pase delante para provocar el penalti. Josep Birlich mide 1,98, pesa 130 kilos para que se hagan una ligera idea del tamaño del chaval. Marlarumbe, bola adentro, bola adentro, bola adentro para Miguel Letoro que se queda muy lejos, pero pitan falta. A priori, solo falta o expulsión, ahora lo veremos. Esta es la mirada consorna de Ibi Chatuchak, pues es expulsión de Matías Viliaka, del jugador del Yadran Split, primera superioridad del partido para España. Álvaro Granados, Bernat Sanauya, Marlarumbe en los palos. No hace falta hablar de palos porque ha llegado ese palo en el lanzamiento de Bernat Sanauya. Bernat que no marcó en el partido de semifinales contra Italia y que hace de esta manera el empate. Los dos primeros ataques del partido han acabado dentro. Ya lo ha dicho Dani con ese buah que hemos escuchado y lo importante de esto, empezar marcando, sobre todo porque en algún partido nos habíamos atascado en estas superioridades y con un lanzamiento como el de Bernat Sanauya amenazando, echando el hombro hasta atrás y con esa potencia, era muy complicado pararla para Marco Villacos. Es que esto ha sido un auténtico misil impresionante. Bernat Sanauya que siga con ese acierto. Pues por completar el comentario, en los palos, aunque no importe, estaban Miguel de Toro y Alex Bustos. De momento cada ataque gol. Esperemos que se rompa esa racha en este punto. La falta de Felipe Perrone y esto suena a expulsión de Felipe Perrone. Pues vaya, me sorprende. Sí, porque de expulsión no tenía nada. Por aquella falta tan lejos de portería han decidido esta expulsión. Kharkov para el lanzamiento y el gol de Bukic, de Luka Bukic. Lanzamiento a la primera. Hay que ver cómo estaban los brazos de bloqueo. Ese lanzamiento entró por el corto. No sé quién estaba. Era Marlar Umbel que estaba en el corto delante de él haciendo el brazo espejo, pero le pasó por fuera para conectar con el segundo gol. Está claro que este partido no puede aguantar este ritmo, pero si se corta el ritmo, que sea después del siguiente ataque de España. En un minuto y medio ya hemos visto tres goles. De momento 2 a 1 para Croacia. Juega España, juega Alex Bustos, llevando la bola a esa posición 1, donde está el zurdo, el único en España, Blayne Mayarac. La bola atrás para Alberto Munarriz. Este al centro para Álvaro Granados, defendido por Konstantin Kharkov. Álvaro Granados, Álvaro Granados. El lanzamiento le salió muy centrado al cuerpo de Marco Villach. Este gigantón de metro 99, portero del Olympiacos. Sí, Marco Villach que celebra mucho esa parada, pero esa también la paras tú, Juan Carlos. Sí, con la cara, pero sí. Lo importante es pararla. Veíamos la celebración en el banquillo de Jerko Marinic. El hombre que más goles ha marcado para Croacia, 12 en España. Es Álvaro Granados, que lleva 18 peleando por ser el máximo goleador de este campeonato de Europa. Abriendo a 5, desde ahí muy difícil superar. Aún hay Aguirre. El lanzamiento que era de Luka Lonczar, me ha parecido, o de Fatovic. 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 De Fatovic. Pues vamos a ver la posibilidad de la contra. Hungría le hizo unas cuantas, no aprovechó muchas, pero le hizo unas cuantas contras a Croacia. Vamos a ver si España puede hacer eso también. Expulsión. Expulsión. De Zvonimir Butic por un tortazo que le ha soltado a Rugjeta Ull. Segunda superioridad para España. Bernat Zanauja, Alberto Munarriz, Blay Mallarack. Blay Mallarack para Bernat Zanauja. Álvaro Granados. Gol. Afortunado, pero gol. Creo que ha sido Kharkov el que ha desviado la bola y la ha enviado al segundo palo. Lo importante, el segundo gol de España, 2 de 2. En nombre de más y lo veían en el gráfico, ya décimo noveno gol de Álvaro Granados, el jugador del Novi, Beograd Serbio. Yo creo que no le ha tocado nadie, creo que es un cambio de muñeca. Maravilloso. Es una de esas gambas rojas que tú pedías, de esas delicatesens que tiene Álvaro Granados, sensacional. Pues ahí están las compañeras y mujeres de los jugadores de la selección española. Reconocido a la derecha, la mujer de Alberto Munarriz. Juega Croacia. Jerko Marinic. Su mayor artillero, el jugador del Yadran Split. Fatovic, Marinic para Bukicevic. Pero este es Jarkov, este es Jarkov. Y ahora le pitan expulsión a Miguel de Toro o Alex Bustos. Alex Bustos. Segunda superioridad para Croacia. Como siga esto así, van a tener que jugar los árbitros. Fatovic, Jarkov. Jarkov. Marinic, el lanzamiento y la parada. Muy bien, muy bien Marlarumbe. Ya empieza, ya empieza. Dificultándole. Cálmate, que es muy largo esto. Dificultándole el lanzamiento a Fatovic. Se le echó muy encima. Y provoqué que el lanzamiento no fuera todo lo plácido que él hubiera querido. Es que esto es un paradón, porque salvó Fatovic el brazo al corto. Y se tiró muy bien Unai. Felipe Perrone para Marlarumbe. Alberto Munarriz, Alberto. Gol de Alberto Munarriz. Se le coló por debajo de la axila a Marco Villach para hacer este 3-2. La primera ventaja para España en el partido. Muy bien, Alberto Munarriz. Con ese lanzamiento que pedíamos votando. En este caso no ha sido votando, ha sido justo por debajo de la axila. Se la ha colado a Marco Villach, pero lo importante de esto es que Alberto tenía suficiente espacio como para que fuera él el que decidiera esta acción. Sí, le ha depilado la axila izquierda y lo que pedíamos de arriba abajo. Queremos escuchar ese chof de la pelota cuando toca el agua. Así le hacemos daño al portero croata. Y lo importante también, que duden a quién tapar a la hora de lanzar. Que ese arco español esté absolutamente a tope, on fire. Harkov, defendido por Felipe Perrone. Felipe con una expulsión. Una también tiene Sergi Cabanas y una Alex Bustos. Ya se retrasa Álvaro Granados para llegar en esa defensa de boya. Tremenda la pelea. Ahora no ha visto salir la bola de la mano de Bukicevic. Unai Aguirre cuando ha querido reaccionar el balón ya había pasado. Se ha sido una amenazada como, ¿sabes? Es de rodeo drive cuando llevan la cuerda para intentar cazar los reses y todo. Así como dando giros. Y yo creo que le ha sorprendido a Unai en el momento en que salía el balón. Que también un momento antes había visto cómo había bajado la vista para mirar esa pelea del boya con su defensor. Y ha habido ahí una décima de segundo cuidado que perdemos la posesión de la bola. Se la han robado a Bly Majarac. Y una expulsión más. De Bly. De Bly. Expulsión de Bly Majarac. Y cuidado que eso es dos contra uno. Sí, esto es un mano a mano. Vamos Unai. El lanzamiento y el gol de Bukice. Que ya lleva dos. En todos los cinco partidos anteriores solo había metido tres goles. Hoy ya lleva dos. Para el total de cinco y ahora parcial de dos a cero para los croatas. Va a ser importante estar muy atentos a esos pequeños fallos. Ha sido también mal pase. Bly quizá no se lo esperaba. Nos han robado la pelota. Pero con esos pequeños detalles también marcan los grandes partidos. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Y hemos visto a Bukice como respiraba, como resoplaba. Llegó muy cansado. Decidió lanzar a la primera. No se lo pensó por encima de la cabeza de Unai. Si llegaba cansado es buena señal de que a lo mejor le falta resuello en la parte final del partido. Bernat Sanau ya encontrando un amigo ahí en esa parte derecha. Amar Larumbe a pelotonamiento de jugadores ahí en la zona de los dos metros en la frontera. Abriendo la bola para Álvaro. Granados, Álvaro. Muy complicado. Quiso hacer algo muy difícil. Sí, muy difícil. Ese regate por esa zona exterior, ahí lo vemos, se quedó sin ángulo. Y otra vez nos están cogiendo de contraataque. Nos han pillado. ¿Va a llegar Felipe? No. Por lo menos ahora. Y el golazo, creo que de Jerko Marinic. Sí, Marlarumbe fue a ayudar a su compañero que estaba con Josip Birlich. Y ahí dejó ese espacio para que pudiera recibir en posición 5 lanzar a la primera y cruzarla. Esto también es otro golazo. Otro golazo. 5-3. Parcial de 3-0. Hay que parar esto. Con el gol de Alberto Munarri nos habíamos puesto uno arriba. Pero después los goles de Bukic y ahora de Marinic. Tiempo muerto. Pedido por David Martín. Es lo que acabas de decir, Juan Carlos. Hay que pararlo como sea lo que está sucediendo. Y David lo ha interpretado exactamente igual. Ha pedido tiempo muerto. Y les ha dicho, ¿estamos o no estamos? Tenemos que hacer lo que llevamos dispuesto. Y es la mejor manera para alertar a los chicos y cortar esta racha croata. Ahora también va a tener que elegir muy, muy bien David Martín. Que después de la bronca aparece otro. El momento para gastar su segundo y último tiempo muerto. Este lo ha hecho a dos y medio para el final de este primer cuarto todavía. Hemos encajado 5 goles. Es que esto es novedad. Demasiado rápido, sí. Es que yo no recuerdo ni un partido de la era de David Martín recibir tantos goles en tan poco tiempo. Marlarumbe para Alberto Munarriz. Alberto Munarriz busca la falta. Tiene la falta. Va a poder chutar. Se la bloquearon, pero mantiene la posesión. Bernat Sanauja para Marlarumbe. Bernat Sanauja. Expulsión del defensor de Boya. De ese toro que se llama Rino Buric. Tercera superioridad para España. Importante mantener el 100% de aprovechamiento en hombres de más. Bernat Sanauja abriendo para Felipe Perrone. Felipe para Marlarumbe. La pilla Mar. A ver Palo. La pilla Mar, la pilla Mar. Eso era muy difícil buscando Alberto Munarriz. Y ahora falta sin más. Sí, es extraño ver a Marlarumbe tan desacertado en este inicio de partido cuando él es un hombre absolutamente exacto en todo lo que decide. Butic. Para Bukicevic. Butic. Doble boya. Y expulsión que le cae a Marlarumbe. Primera de Marc. Tercera superioridad para Croacia. Marinich. Butic. Bukicevic. Marinich abriendo a cinco. La parada. Bravo, Unay. De Unay Aguirre. Importante parada para que se queden los coratas solo en uno de tres en hombre de más. Y que no se vayan de tres. Bravo, Unay con esa parada al corto. Y sobre todo estamos leyendo en ese momento bien el dejar que chute el extremo, que chute con menos ángulo. Bueno, puede pasar que te llegue un Marinich y te haga aquel golazo al segundo palo, pero mejor de ahí que de posiciones más centradas. La falta sobre Sergi Cabanas que echa atrás para el lanzamiento y el córner después del trallazo de Bernat Sanauja. Buena parada de Marco Villach. Muy estético. La celebración en el banquillo croata con el portero que todavía no ha jugado ni un segundo, Toni Popadich. Ni va a jugar porque se ha puesto la camiseta. Álvaro Granados. Felipe Perrone. Felipe. Entrando en los últimos segundos de esta posesión. La tiene Álvaro Granados. Ruggetta Ull buscándose la vida. Ruggetta Ull. Expulsión. Y expulsión. Y quedan 21 segundos. Supongo que España estirará este hombre de más, que es el cuarto. Por la expulsión de Marco Zubel al jugador del Juve de Dubrovnik. Sergi Cabanas para Álvaro Granados. Felipe Perrone a la izquierda. Está Bernat Sanauja. Dos metros. Dos metros. Y Alberto Munarriz. Lo empujaron un poco y él tardó un segundo en recuperar la posición. Madre mía. Vaya primera parte. Menos mal que aún quedan tres más. Lo mejor que ha podido pasar en este cuarto es que sonara esa bocina para indicar que estos primeros ocho minutos habían quedado atrás. Porque parecían ir bien con el gol de Alberto Munarriz. Y a partir de ahí se nos ha hecho de noche. Y eso que de noche en Zagreb ya hace unas cuantas horas que lo es. Como dice Dani Bayar, lo mejor es que todavía hay tres cuartos por delante. Pero recordemos que David Martín ya ha pedido un tiempo muerto para intentar ponerle las pilas a los suyos. Sí, es como el boxeo, ¿no? Cuando tienes la sensación que tu boxeador está KO y que si dura un minuto más va a besar la lona, pues que te salve el tiempo. Yo tengo la sensación de que nos has salvado este final de primer cuarto. Para bajar las pulsaciones hemos quemado la primera parte de la adrenalina. Que no dudo que esa excitación también te lleva a errores. Y quedan tres partes para seguir construyendo. No están tan lejos a dos goles, Mati. Justamente lo bueno es que hemos empezado con mucha intensidad, que una final así la requiere. Pero esa intensidad, si no la llevas bien, pasa lo que ha pasado en esos cuatro minutos. Un mal pase, un contraataque, un gol, estos dos metros. Por lo tanto es eso, minimizar esos errores. Leer bien qué jugadores preferimos que nos acaben y desde qué posiciones. Mejor que estén más cerrados o que nos pillen a contraataque. Y en ataque, seguir creando, seguir creciendo. Sí que es cierto que a veces nos está pasando factura que nos tienen al boya muy alejado. Y nos apelotonamos demasiado en ese arco muy lejos. Hay que tratar de ocupar bien todo el espacio del arco. Curiosas las rivalidades entre estas dos selecciones. En Juegos Olímpicos nos hemos visto las caras cuatro veces con tres victorias de España. En campeonatos del mundo, dos veces, las dos victorias de España. Pero hay amigo, que las cosas cambian cuando nos miramos los números de los campeonatos de Europa. De momento, a la espera de este partido, cinco victorias de Croacia, dos empates y solo un triunfo de España. Cómo cambian las cosas de una competición a la otra. Sergi Cabana, se lo han cargado de hacer el sprint por parte de España. El primero fue para Croacia y este segundo también. Dos minutitos de pausa entre los dos primeros cuartos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este segundo. Felipe Perrone, que sale ahí a tapar a ese número 11. A Svonimir Butic, un hombre que jugó muy pocos minutos del primer duelo de este campeonato de Europa porque fue expulsado con cartulina roja por soltarle un codazo a Marc Larumbe. Harkov. Para Fatovic, el lanzamiento y el gol de Bukic, el gol de Bukic, no de Fatovic. Y lleva tres, Luka Bukic. Y empiezan el segundo cuarto como el partido, marcando en su primer ataque. Entonces de penalti. Ahora, con esta acción en igualdad, superando por abajo el lado de Unai Aguirre, que de momento no está pudiendo reeditar el partidazo que hizo contra Italia. Ha llegado a tocarla, no a impedir que entre tres arriba los croatas y parcial de cuatro a cero. Importante también echar una mano, en este caso, a Unai Aguirre. Vamos a poner brazos, vamos a ayudar. En este caso era Alberto Munarriz, que podría haber tratado de ayudar un poquito más al largo y frenarles. Están empezando a crecerse demasiado. No llevamos ni un bloqueo en el partido. Expulsión de... El defensor de Boya. Quinta superioridad, España. La expulsión de Matías Viliakas. Segunda para el defensor de Boya, para el jugador del Yadran Split. Álvaro Granados. Álvaro. Y ya van dos al medio. Habíamos aprovechado los dos primeros hombres de más. Hemos desaprovechado los tres siguientes y le ha vuelto a salir muy centrado a Álvaro. Y además un balón que iba sin cambiar la altura prácticamente respecto al punto de donde había salido de su mano. Un poquito de arriba a abajo. Pero empezamos a estar atollados en el barro de este partido. Marinic para Kharkov. Marinic entre los brazos a vigilar el de Marinic. Bravo. Primer bloqueo de Marlarumbe. Vamos a ver la posibilidad de la contra que no parece. Buen balance defensivo de los croatas. Veíamos uno que lanzaba el gorro, que lo había perdido. Tiene la bola Blay Majarak. Progresando. Ganando esos metros. Pero ya tiene que frenarse. La envía atrás para Alberto Munarriz. Alberto que recibe la falta. Podría chutar, podría chutar, podría chutar. Gol. De Alberto Munarriz porque la falta era fuera de los seis metros. La ha buscado para hacer esa jugada que tantísimas, tantísimas veces le hemos visto en el Athletic Barceloneta. Y en la selección española. Gol importante para cortar esa racha de cuatro seguidos. Y además superando tres brazos más el portero. Por envergadura no será para poder superar esos brazos el que puede Alberto Munarriz. Y una vez más el segundo gol que hace en el partido. Y el segundo gol que hace de arriba a abajo. El balón tiene que hacer Chov. Y lo vemos en imágenes, ¿eh? Lo que decíamos, Croacia. Justamente los croatas tienen una envergadura larguísima. Haber hecho eso, pues es a petición tuya, Dani. De arriba a abajo, con confianza. No había boya, quedaban nueve segundos. Era un buen momento para lanzar. Harkov. Harkov. Sigue Harkov con la bola delante del Álvaro Granados. Se lo toman con tranquilidad. Han gastado ya dos tercios del ataque. Y expulsión que le cae a quién? A Sergi Cabanas. Segunda de Sergi Cabanas. La primera fue en la que cometió penalti. Cuarta superioridad para Croacia. Una menos que España, pero un penalti. Marinic. Garafatovic. Butic. Butic. Marinic. Marinic. Harkov. Harkov. Al palo. ¿Y eso para quién es? Para España. La pilló Álvaro Granados. En lo que mejor estamos, en la defensa en inferioridad. Uno de cuatro. Unai. Que la ha tocado. Que la ha tocado. Hemos visto con la repitación de FIA. Ya está. Ya está. Ya ni una más. Ya está. Vamos a ver si es el ataque que nos pone a uno. Unai Biel. Muy en línea de los dos metros todo el equipo español. Felipe Perrone. Para Mar Larumbe. Para Mar Larumbe. Vamos, Mar. ¡Gol! De Mar Larumbe. Lo estaban flotando. Flota que flota. Balón adentro. Qué golazo. Qué golazo de Mar Larumbe. Y algo que nos encanta de él. Es que más de una vez, si es cierto, que lo dejan. Porque posiblemente no sea el mejor, mejor lanzamiento de nuestra selección. Pero lo que tiene es una frialdad bárbara en estos momentos. Cómo ha decidido el poder que ha tenido de decir, aquí estoy yo, si me dejan, lanzo y que bien lo ha hecho. ¿Y cómo, Dani? Abajo. De arriba abajo. Con bote. Abajo a jugar. Es lo que toca. La falta de Álvaro Granados. Pero importante la recuperación de Mar Larumbe a nivel anímico, Juan Carlos, porque es uno de los pilares del equipo. Fatovic para Kharkov. En la boya está Josip Birlich. Defendido por Alberto Munarri. Fueron compañeros en el Barceloneta. Bukicevic. La bola. Bien. Perfectamente Alberto Munarri levantando los dos brazos. Salimos de contra. La tenemos. El balón para Bernat Sanauja. Este es Josip Birlich. Este está por detrás. El balón está en otro sitio. ¿Dónde está el balón? Pues ahí. ¿Dónde está la bolita? Sí, hemos tardado mucho. Demasiado tiempo con el balón Unai en las manos. Bernat Sanauja, el que claramente había salido al contraataque más solo. La bola atrás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para Alberto Munarri. Lanzamiento bloqueado. ¡Ay! Lástima. Lástima ha llegado antes el defensor. Creo que era Marco Zubela. Efectivamente. Un lanzamiento bloqueado por Luka Bukic. Entre los tres goles que lleva. Y este bloqueo está sembrado. Desde luego ha elegido el mejor día para hacer su partidazo. Porque de momento, hasta ahora había estado bastante discreto, bastante gris en el campeonato. Kharkov. Progresa. La bola al centro para Bukicevic. Bukicevic. Kharkov. Nos vamos de contra. ¡Vamos! ¡Harkov! El bloqueo de Alberto Munarriz. Con la cabeza. Sí, con la cabeza. Totalmente con la cabeza. Le ha quitado el gorro de la cabeza. Que también vale. Por supuesto. El palco de autoridades con el presidente de la LEN. El presidente de la LEN, que es el portugués Antonio Da Silva. Desde mayo de 2022. Lanzamiento de Barnat. San Aúlla. Y primer lanzamiento parado abajo de Marco Villach. Cuidado que van con ventaja. Ya está cada uno con el suyo. Kharkov. Bola al centro para Bukice. Y otra más. Es que no hay que dejarle. Y otra más de Bukice. Cuarto gol de Luka Bukice. Para poner el 7 a 5. Hay que llegar y hay que acabar de comunicarse bien en la contrapasada. Y en esta estamos llegando, pero estamos yendo un poco por detrás de ellos. Y es eso. Este jugador lleva 4 goles. Hay que estar atentos ahí. Si el repliegue defensivo es muy rápido para que no le lleguen balones rápido. Sobre todo a Virlic en esa posición de boya. Y esto está pasando lo que acaba de firmar. Y que estamos dejando a algunos jugadores en el perímetro. Que en el caso de Luka Bukice. Que está absolutamente on fire. Pues no se lo piensa ni un instante en el poder lanzar. Parcial de empate a dos en este cuarto. Luka Bukice. Que llevaba 3 goles en 5 partidos. Y él solito ya ha marcado 4 más de la mitad de los 7 de su equipo. En esta final del campeonato de Europa. Felipe Perrone. Para Álvaro Granados. En la boya Ruggetta Ull. Felipe. Para Unai Biel. Unai Biel. Para Álvaro Granados. Y otra parada más. De Marco Villach. Que ya lleva 6. Es un lanzamiento muy lejano. Sí, muy lejano. Por bueno que sea, es muy difícil desde ahí. Y aparte a dos palmos del agua. Es como media altura. Esto es fácil para un portero como Marco Villach. Que mide 1'99". Marco Villach que está en un 50%. El que tiene que progresar es Unai Aguirre. Que está en un 30. Bukicevic. El lanzamiento. Bien Unai. Pero se la ha cambiado. Bien Unai. Dos paradas por el precio de una. De Unai Aguirre. Qué rápido ha recuperado en ese lanzamiento. Y sobre todo en el rebote. Ha estado muy atento Unai. Porque había acabado chutando Marco Zubela. Ese gigantón de 2'0'1". Y 97 kilos de peso. Jugador del Juke de Dubrovnik. Blayne Mayarac. La bola adentro. La bola adentro. Expulsión clara. Del goleador. De Luka Bukic. Sexta superioridad España. Bernat Sanauja. A punto de perderla. Unai Biel. Que había girado un momento la cabeza. Para ver dónde estaba Felipe. Y a punto ha estado de que se la robaran. Felipe Perrone. Para Álvaro Granados. Blayne Mayarac. ¡Gol! Gran gol de Alex Bustos. Maravillosa combinación de los que fueron compañeros varios años en el Barceloneta. Siempre hay un susto en ese balón de la asistencia. Pero rápidamente se ha visto que acababa bien esa película. Para poner el 7-6. ¿Cómo ha conectado Blay con Bustos en ese palo? Aún teniendo a dos jugadores prácticamente encima. Un especialista como él de arriba abajo también. Importante en los palos. Ha encontrado ese agujero. Sí, porque ese es un pase ciego, Juan Carlos. Cuando la coge Blay, él dice, yo la paso sin mirar porque ya sé que mi compañero ahí va a saltar y es su responsabilidad de acabar mi asistencia. Es un pase ciego, es una jugada de nevera, es una jugada que se usa cuando las cosas están mal como estaban. Pero fíjate, Álvaro Granados, viendo que hoy no es su día a la hora de hacer goles, ¿cómo ha sacado esa expulsión en situación de boya poco frecuente en él? Expulsión. Expulsión número 5 de Miguel de Toro. De Miguel de Toro, primera para él. Quinta superioridad. Sí, han querido ir rápidos los croatas y Felipe ha estado muy listo saltando entre líneas para robar el balón. Quizá la peor estadística de los croatas y ojalá la sigan empeorando. Uno de 5 en hombre de más. Pase largo para Bernat Sanauya. ¿Qué hace Bernat? ¿Qué hace Bernat? Si no lo tiene claro, pase de seguridad. Y es lo que tiene que hacer. Pase atrás para Alex Bustos. En la boya se ha situado Alberto Munarriz. Felipe Perrone busca la falta, busca la falta. Lanzamiento muy hundido. Bloqueo muy fácil de Rino Buric. Sí, que ya van tres bloqueos por parte de la defensa croata. Había decidido ahora David Martín que no estuviera ninguno de los dos boyas titulares. Supongo que buscando un punto de velocidad y no perder tiempo en el cambio lateral. Y por eso se ha metido ahí Alberto Munarriz. Y porque el partido es muy largo y porque vamos a necesitar nuestros hombres fuertes más adelante. Harkov. Zubela. Cuidado con Fatovic. Bien bloqueo. Bien el bloqueo de Rugeta Ull. ¿Hay contra? ¿No hay contra? Le han hecho el submarino. Se ha escondido. El lanzamiento sin más bloqueado en el centro de la defensa. Ecuador del partido. Sigue lloviendo pero amaina un poco. Perdíamos por dos al final del primer cuarto. Lo hacemos por uno al final del segundo. Siete a seis porque España ha ganado este cuarto por tres a dos. La sensación de que poco a poco la selección se va asentando en el partido. Sí, sobre todo eso. Relax, entre comillas. Hay que hacer las cosas como tocan. Ya se lo ha dicho David Martín con ese tiempo muerto. No acelerarse más de la cuenta porque precipitarse a veces no acaba en las mejores acciones. Sobre todo seguir leyendo en defensa lo que nos están proponiendo los croatas. Y como bien ha hecho Álvaro Granados y tú mismo decías Dani. Entrar a Luka Bukic, uno de sus mejores jugadores en este partido. Para buscarle las vueltas y condicionarle con esa expulsión. Sí, lo más importante también es lo que tú comentabas Juan Carlos. Que Unai en la primera parte no había intervenido demasiado. Ha subido ahora sus estadísticas. Ha hecho tres paradas en este cuarto. Las mismas paradas que hizo en el primero. Pero en esta ocasión los croatas han conectado menos con la portería española. Debido a que nuestra defensa se ha puesto a funcionar. Y han hecho tres bloqueos de lanzamientos croatas en esta parte. No habían hecho ninguno en la primera. Y estas diferencias suman. Y eso ha ayudado a que ganemos el parcial en este segundo cuarto. Y a estar cerca de nuevo en el marcador. Gracias sobre todo a ese resultado tan amplio del partido de cuartos de final. Que España le ganó 24-7 a Rumanía. La selección española llegaba con un bagaje mejor que los croatas a este partido. Con un más 23. Habiendo marcado 66. Habiendo encajado 43. Ese más 23 que era un 10 más que el bagaje de los croatas que habían marcado 63. Y encajado 50. La repetición de algunos de los mejores momentos de estos dos primeros cuartos. De esos primeros 16 minutos de esta final del campeonato de Europa que se está disputando en la capital de Croacia. En Zagreb, Croacia que busca su tercer oro europeo. Los dos que tiene los ha conseguido en casa. España sigue buscando su primer título en su cuarta final. La primera de todas en Atenas en 1991. España caía por la mínima. 11 a 10 contra la entonces Yugoslavia. Y las dos últimas derrotas muy recientes. En 2018 en casa en Barcelona cayendo por penaltis en una tanda eterna infinita en las piscinas Picurnell contra Serbia. Y dos años después en 2020 de nuevo los penaltis nos daban la espalda y perdíamos esa final en casa de Hungría. Unos penaltis que muchas veces nos han ido en contra. En cambio recordamos que por ejemplo fue por penaltis donde España consiguió el campeonato del mundo de Budapest 2022 contra Italia. En partidos que ya se han jugado en esta última jornada. En la lucha por el bronce Italia ha ganado con facilidad 12-7 a Hungría. Y eso que en el anterior duelo entre ellas Hungría había ganado 10-5 a Italia. Lo que habla de que Italia había hecho sus componendas en este campeonato de Europa y no le salieron de todo bien. Pues 3-0 para Croacia en los sprints de principio de cuarto porque han vuelto a ser más rápidos. Llegando a ese centro de la piscina a esa bola situada a 15 metros de cada una de las porterías juega Croacia. Juega su hombre más iluminado. Luka Bukic. Seguro que su padre Perika Bukic está en la grada. Su padre toda una auténtica leyenda. La bola al centro. Para Harkov. Bravo, Unai, córner. Córner, lástima que ese balón ha llegado a tocar la corchera de la línea de fondo. Pero todavía sí es importante que Unai... Esas paradas a dos manos condicionan mucho a los lanzadores. Y Harkov además que lleva un día negro. O sea que es uno de los jugadores que, susceptibles a dejarle lanzar. Y además lo ha flotado varias veces y no se ha atrevido. Harkov en la boya. Josep Birlich defendido por Alberto Munarriz. Como decimos, excompañeros en el Barceloneta. Y ahora expulsión que le cae a Alberto Munarriz. Si antes hablo, antes pasa. Sexta superioridad para Croacia. Bukic. Harkov. Harkov retrasando para Bukicevic. Bukic. Este es Loren Fatovic, el hijo del entrenador del Barceloneta. Harkov, Harkov. No ves puerta, Harkov. Todas tú, chútalas tú. Uno de seis, Croacia en hombre de más. Otro bloqueo. Qué bien ha estado Álvaro Granados. Oportunidad para empatar. Bernat Zanouja. Bernat Zanouja ha dejado el gol por detrás. Mano, 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 mano. Gol. Gol de Bernat Zanouja. Empate a siete. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Siete a siete. ¿Cómo nos ha hecho sufrir, Dani? Con ese... ¿Cómo ha llegado ahí encarado a portería? Y estamos. ¿Va el largo? No. ¿Va el largo? No. Y al final, con ese cambio de muñeca al corto, palo gol incluso. Sí, impresionante. Con ese regate, no solamente ha tenido el premio del gol Bernat Zanouja, sino también como premio habría que darle una bombona a oxígeno, porque el pobre debe estar absolutamente asfixiado. No saben de la dificultad que tiene hacer lo que acaba de hacer Bernat Zanouja, porque tienes que estar en amnea la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué no piensa en nosotros? ¿Era necesario chutar al palo? Sí. Sí, porque es más bonito. Vale, perfecto. ¡Empate! ¡Qué importante este gol de Bernat Zanouja! A ver si le entran las dudas a los croatas. Ahora Alex Bustos defendiendo la boya. Harkov. Alex Bustos... ¡Eh! Recuperación de balón. Bien Álvaro Granados. Y además allí acudía un Aibiel. Cambio lateral. Se va a retirar un Aibiel. Vamos a ver quién entraba. No he llegado a localizarlo. Lai Mayarak. Parándose, recibe el comentario de Margarumbe. De nuevo Blay. En la boya ya está Ruggetta Ull. Vamos, que viene a Ruggetta Ull. Para Ruggetta Ull. Álvaro Granados. ¡Oh! Falta en contra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Contra falta. Fue Marcos Zubela que se tiró el rollo. Que no veas. La cara de David Martín que explica la jugada. Se agarran todos. Todos. Se agarran todos. Marcos Zubela hace un poco de teatrillo. Falta en contra. Y que toca cuando manda un juez. Callar. Zubela. Harkov. Gracias, Harkov. Bien. Contra. Vamos a ver. Bien, bien, Blay. Bien. Bien. Calma, calma, calma. Estamos bien. Sí. Se huele en el ambiente. Se huele en el ambiente. Que empieza a haber miedo. Se llama miedo. Todavía no le ha dado tiempo a colocarse el gorro a Álvaro Granados. ¿Qué hace ese sprint? ¿Para qué? Para frenarse y echar la bola atrás. Cuidado porque se ha metido también Marlarumbe. Blay. Mejor busquemosle las cosquillas con el bote. ¿Y ahora qué? ¿Expulsión o tiempo muerto solo o las dos cosas? Yo creo que un poco de tiempo muerto porque se les han perdido la cara al partido los croatas. Pero es posible que sean las dos cosas, aunque no he visto ninguna fricción. No parece, no lo indica. Tiempo muerto pedido por Ibi Chatuchak. Y vamos a callar porque seguro que Dani entiende algo. Ha empezado con un color de piel normal y ha acabado muy congestionado. Podemos doblarlo como me tenéis harto. Sí, yo creo que ha dicho, me cago en vuestras muelas. Una mala parte la puede tener cualquiera, pero no hoy. Así que espabilar. También es verdad que lo que dices de verlo a Ibi Chatuchak tan rojo es porque nosotros no nos podemos hacer idea de los decibelios que hay en la piscina. Y para conectar con tus jugadores debes gritar mucho. Defensa individual de España. Ya reculan el efecto acordeón para ayudar al defensor de boya. Alberto Munarri. La bola para Marco Zubela. Expulsión de quién? De un IBIEL. Séptima superioridad Croacia. Las mismas que España. Marinic. Para Zubela. No, este es Mutis creo. Este sí que es Zubela. Cuidado, cuidado. Cuidado, Cuidado. Marinic. Gol de Jerko Marinic. Segundo gol que marca. Y bastante parecido al primero. Dos de siete, nombre de más para Croacia que vuelven a mandar. Ocho a siete. Nos hemos vencido demasiado con ese segundo palo que se había quedado solo unos segundos. Sergi Cavana se había caído para allá. Y mientras amenazaban en posición cuatro, con las ganas de poner ese brazo, pues hemos dejado el pase muy claro a una posición que solo podía llegar una yaguirre. También es verdad que los dos lanzamientos han sido larguero-gol. Sí, es que aparte es un lanzamiento a la primera, tal como conecta con el balón, palo-gol, escuadra, nada, felicidades. Peleando ahora en la boya, el sevillano Miguel de Toro la tiene aquí en el extremo. Sergi Cavana para Alberto Munarriz, para Felipe Perrone. Defensa en zona, Alberto Munarriz gana ese espacio. Lanzamiento muy centrado, le volvió a salir y sin botar. Demasiados lanzamientos al medio. Demasiados y sin botar, como decimos. Pues cuidado que nos acercamos a la parte final de este tercer cuarto, mejor que no se vayan de dos. La sube un boya, Luka Lonchar. Para Butic, Zvonimir Butic. Se quedan sin tiempo y dejan la bola en la banda. Pues gracias. Bien que renuncian. Sí, falta de ideas. Álvaro Granado ya se ha puesto el gorro. Levanta la bola, eso quiere decir que ya está en juego y la conduce entre brazos. Sigue en la boya Miguel de Toro. Bernatza Nauja, como un palo prácticamente abierto como segundo boya. Sergi Cavana para Alberto Munarriz. Bernatza Nauja, Bernatza Nauja para Sergi Cavana. Eso es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Nos estamos atascando en ataque. Han cambiado la defensa y no le encontramos la llave a la caja fuerte. No, es que hemos visto en la repetición, Mati, nosotros que hemos estado a veces en esas posiciones al lado de la corchera, siendo diestros en esa posición una, posición uno reservado para Zvon, es que no hay ángulo. No hay ángulo. Y ahora cuidado con este hombre, la defensa ha sido equivocada. Cuidado, cuidado. ¿De Bernatza Nauja o de Alberto Munarriz? No he llegado a apreciar. Bernatza Nauja. Aquí lo vamos a ver. El bloqueo perfecto de Bernatza Nauja. Se quedan en dos de ocho los croatas. Y expulsión a favor. Sí, suena a eso. ¿Pero quieren dejar los móviles? De Zvonimir Butic, segunda de Butic, octava superioridad para España. La segunda en este cuarto ya lleva tres Croacia. Jugada para empatar, Felipe Perrone. Álvaro Granados, Felipe Perrone. ¡Oh, qué lástima que le fue a la izquierda! ¡Qué buen gol de Ruggetta! El primero de Ruggett, cuatro de ocho en nombre de más, el empate a ocho. Qué importante, Marlarumbe, que cuando ha visto que le iba el balón y no podía saltar con su brazo hábil, el derecho, ha salvado el balón como ha podido. Se la ha pasado Álvaro y Álvaro, otra vez, esa diagonal fantástica para conectar al primer palo con Ruggett. Y eso es efecto también del miedo que provoca en las filas rivales un lanzador como Álvaro Granados, tenga o no tenga el día. En cuanto ha levantado el balón, todo el mundo ha fijado la mirada en su brazo y efectivamente ha quedado abierta esa puerta para Ruggetta Ull. Minuto y medio para el final de este tercer cuarto, empate a ocho. Pues fíjate lo que decíamos de los bloqueos, el bloqueo de inferioridad y ahora esta superioridad que materializamos de ir perdiendo de dos a empatar el partido. Marlarumbe peleando con su compañero cuando jugaban a pádel en el Barceloneta con Josip Birlich, tremenda pelea. Jerko Marinic, uno de los brazos armados de esta Croacia con diferencia, Harkov, Harkov, Harkov. Déjalo a Harkov. La bola adentro, bien. Dejar a Harkov. Expulsión que le cae a Marlarumbe y es la segunda. Novena superioridad, Croacia. Konstantin Harkov, el ruso nacionalizado, Croata. Jerko Marinic, Marinic, Harkov. Cuidado con los palos. Se están haciendo un lío, se están haciendo un lío, se están haciendo un lío. Y el gol de Marcos Zubela. No conectó, Alberto Munarriz la tocó y la desvió. Era un lanzamiento fácil para Unai Aguirre, lo vamos a ver en la repetición. Sí, porque hasta Alberto Munarriz ha levantado la mano pidiendo perdón por esa buena intención que ha girado el lanzamiento. Esa es la expulsión de Marlarumbe y aquí lo que decía Dani iba al medio. Iba al medio y Alberto con ese afán, que es lo que debe hacer. Lo que pasa es que a veces estas cosas suceden. Con lanzamientos tan cercanos y a esa velocidad pasan estas cosas. Pero Callara ya podría haber pasado otro día. Se están destapando aquí como goleadores hombres que no estaban precisamente muy lúcidos, ni lucidos en ese apartado como Luka Vucic, que llevaba tres y hoy ha hecho cuatro. O Zubela, que había hecho seis y hoy ya suma dos. Felipe Perrone. Felipe, para Alberto Munarriz. Doble boya por parte de España. Vamos, Felipe, una de las tuyas. Felipe. ¿Y esa bola para quién? Bien, bien. Veinte segundos más. Para Alberto Munarriz. Calma, calma, calma. Hasta el final. Ruggetta Ull en la boya. Se marca el pegote y caen en la trampa. Se ha marcado el pegote Luka Vucic y los árbitros han pitado contra falta o falta en ataque de Ruggetta Ull. ¿Hay estatuillas de Oscars para dar después del partido? Pues hay más de un aspirante. Podrán pronunciar aquello de And the Oscar Goes To. 15 segundos. Hay que impedir el décimo, si es posible. Kharkov. Que no nos líen. De momento no hace falta Alberto Munarriz. Y el gol. Y el gol de Loren Fatovic. El gol de Loren Fatovic. A punto ha estado de llegar el robo. Creo que era de Álvaro Granados. Ha acabado chutando. Palo, gol. 10-8. Y quedan tres segundos. ¿Qué goles tan crueles está recibiendo España a seis segundos para el final de la final? El gol de Países Bajos. Y aquí vemos que Alex Bustos es que prácticamente ni se ha enterado porque... No, es que no se ha enterado. Solo ha visto pasar el balón. Y caso de haberla visto, si levanta el brazo, eso lo bloquea perfectamente. 10-8. Hemos perdido un cuarto que ganábamos. 3-2 por esos dos goles finales de Marco Zubela y ahora de Loren Fatovic, el primero de Fatovic. Esto está muy difícil, pero tiene remedio. Es un jarro de agua fría, evidentemente, este último gol de Fatovic. Pero la importancia de los entrenadores. Yo creo que David Martín, cuando ha pedido ese tiempo muerto en la primera parte, ha reactivado el equipo. Y como Ibika Tugach ha olido ese miedo, ha olido esas dudas y esa desconexión de su equipo en este principio de la tercera parte, ha pedido ese tiempo muerto y nos han colado tres goles. Y lo importante, sobre todo, es seguir. Queda un cuarto, queda lo mejor del partido. Ha pasado de todo en muchos partidos en este último cuarto. Sí que es cierto que nos han pillado con goles que también son de aplaudir porque este ha sido un golazo. Lástima que teníamos los brazos arriba, estábamos a punto de llegar para robar. Y en ese no entendimiento, pues nos la han colado. También es cierto que no estamos cometiendo grandes errores en ataque, de pérdidas de pelota, que nos impliquen un contraataque. Por lo tanto, lo importante es seguir en ese ritmo. Y ahora sí que, chicos, último sprint. Y un dato curioso, en las dos primeras partes, Juan Carlos, hemos tenido las mismas expulsiones para los dos equipos, sin ninguna falta en contra para ningún equipo. Esta tercera parte, Croacia ha tenido el doble de expulsiones que nuestros chicos, 4 a 2, y con dos faltas en contra en nuestro ataque. Que eso quiere decir, dos ataques menos que podemos atacar. Sergi Cabanas, el que ya ha acabado el partido. El exjugador del Sabadell, ahora jugador del Juke de Dubrovnik, croata. Varios compañeros de equipo hoy como rivales. Los tres sprints primeros los ha ganado Croacia. Sería importante que consiguiera hacerse con este Bernat Sanauja en esa pelea. Con el cuádruple goleador hoy, Luka Bukic. Ocho minutos por delante, dos arriba Croacia. Justo al revés de lo que pasaba hace 12 días, cuando España entraba en el último cuarto, dos arriba, ocho, seis. Los croatas forzaron los penaltis. ¿Por qué no podemos conseguir lo mismo o llevarnos el triunfo en el tiempo reglamentario? Cuatro de cuatro para Croacia en los sprints. Ahí no hemos tenido nada que hacer. Bukicevic, el del Marsella, abriendo aquí a la izquierda para Loren Fatovic. Fatovic, el que ha hecho ese golazo que ha sido un auténtico jarro de agua fría en esta piscina que debe estar a unos, ¿qué? 28 grados, 27, por ahí andaríamos. 27 para mí está muy frío. Bueno, Kharkov, Bukicevic, Bukic. Edu Lorrio. Ha cambiado de portero ese Edu Lorrio, efectivamente. Y buena primera parada de Edu Lorrio. Sí, porque era un lanzamiento de cambio de muñeca. Edu Lorrio, atento ahí a esa posible ayuda al defensor de Boya, que es Bernat Zanauja. Sobre Buric. Fatovic, cuidado Fatovic. Para Bukic, al larguero. Por suerte no ha entrado. Y ahora Croacia temporizando muchísimo su ataque para que nuestros chicos no se vayan de contra debido a que estamos haciendo la jugada en M en defensa. De momento, Edu Lorrio no ha encajado. Vamos a ver, Alberto Munarriz para Felipe Paradón. A media altura, caramba. Por lo menos mantenemos la posesión. Seguimos chutando a media altura. Felipe Perrone. Bernat Zanauja. Bernat Zanauja. Alberto Munarriz. Dale, Bernat. Dale, Bernat. Dale, Bernat. Le pillaron el brazo. Le pillaron el brazo a Bernat Zanauja. Hizo un buen regate para meterse. Pero le pillaron el brazo. Aquí lo vamos a ver. Y Marco Villach, que está en un 58%, está siendo el hombre del partido. Esta es la parada al lanzamiento de Felipe Perrone. Y aquí, como le pillan el brazo a Bernat Zanauja. Harkov buscando una falta que de momento no dan. Bukicevic. Bukicevic, el jugador del Marsella. Cuidado con él. Cuidado con él. Cuidado con él. La parada de Edu Lorrio. Y le pitan falta de este hombre, de Loren Fatovic sobre Marlarumbe. Qué grande Edu. Cómo ha entrado en el partido. Qué seguridad en los dos lanzamientos croatas. Vamos. Y expulsión de Luka Bukic. Lo ha puesto en movimiento. Calma, calma, calma. No tengamos tantas prisas. Novena superioridad para España. Álvaro Granados tiene la bola. ¿Para quién? Para Bernat Zanauja, Alberto Munarri. Los palos que son de Miguel de Toro y de Marlarumbe. Álvaro Granados. Y otro balón bloqueado. No está siendo el día de Álvaro Granados. No. Ya van cuatro bloqueos por la defensa croata. Y aquí además ha sido de Birlits, que venía lateral. Uno de seis. Álvaro Granados. Y cuatro de nueve. España en nombre de más. Y España jugando en el alambre de los dos abajo, cada vez con menos tiempo. Kharkov. Hay que saltar, hay que saltar. Es que había renunciado a Jerko Marinic en esa posición cinco y Alberto Munarri podría haber saltado a Luka Loncha. Yo confiaba en la falta de sutileza habitual de un Boya. Sin duda. Sin duda. Pero no por eso tienes que dejarle lanzar. No. Álvaro Granados. Álvaro. ¡Vamos, qué buena! ¡Mira, qué bueno! ¡Ah, sí! ¡Oh, lástima! Otra vez a media altura. Dice Ruggetta Ull que lo han tocado y que eso era penalti. Es que ni lo dudes. Pero tampoco hemos sabido acabar. Tampoco hemos sabido acabar. No tanto. La verdad es que no he visto penalti. Le han tocado menos de lo que pensábamos. No he visto penalti, exacto. Las cosas como son. Quizás se ha encantado demasiado por verse tan solo. Le ha sobrado tiempo. A veces cuando tienes que decidir más rápido lo haces mejor. El tiempo corre muy a favor de los croatas. No, es que los croatas ahora no quieren atacar. Solamente quieren defender y están renunciando al ataque demasiado pronto. Pero hace falta el noveno gol español. Bueno, solamente tenemos que empatar y nos vamos a los penaltis. ¿Sí? ¿Por qué no? Felipe. La expulsión de Kharkov. Y tiempo muerto. Creo que gasta aquí el segundo y definitivo David Martín. Para jugar esta décima superioridad. Y ahora se quejan todo el público. Pero bueno, esto es el abrazo del oso. ¿Qué quieres? Esto es expulsión. Estás abrazando. No estás dejando crear. España y Croacia que se están viendo las caras dos veces en este campeonato de Europa. Y se las volverán a ver por lo menos una en breve en este campeonato del mundo de Doha. En la capital de Catar. A partir del 4 de febrero. Las dos selecciones que han quedado encuadradas. Digo que España y Croacia han quedado encuadradas en el mismo grupo en ese campeonato del mundo. En el A junto con Australia y Sudáfrica. Ellas en el B junto con Grecia, China y Francia. Y en el campeonato del mundo. A diferencia de este campeonato de Europa que tenía claramente dos divisiones en el campeonato del mundo. Importantísimo acabar primeros de grupo para ir directamente a cuartos de final. Pero para eso queda mucho. Aquí queda ya mucho menos en esta final del campeonato de Europa. Décima superioridad para España, Jure Marelia. Y aquí vemos a los dos descartados abajo a la derecha, Alberto Barroso y Biel Gumila. Y han expulsado al segundo entrenador croata que se ha ido a medio campo a protestar. Jure Marelia, Felipe Perrone. Los palos de Alberto Munarriz y de Alex Busto. ¡Guau! Y esto es pulsión. Tortazo de Bukicevic. ¡Gol! De Bernat Sanauja. ¡Choc! ¡Golazo! El tercero de Bernat. El 10 a 9. El 5 de 10. En nombre de más. Casi cuatro minutos por delante. Tiempo para que pase absolutamente de todo. Golazo de Bernat Sanauja. Y el abrazo y el choque de palmas entre Álvaro Granados y Bernat Sanauja es indicativo de a ti te han dado, pues yo por ti cojo y la meto. Y que otra vez, ¿qué tipo de lanzamiento? Votando, votando, perfecto para superar a Marco Villachi. Dilo tú, que a mí no me hacen caso. Dilo tú más, por favor. Será porque no lo dices alto y fuerte. 3'40 para el final. Uno arriba Croacia. Parcial de 1'0 para España en este último periodo. Marinic. Marinic. Para Harkov. Meten doble boya. Marinic. Este es Fatovic. Doble boya. Harkov. Dos metros. Bien. Dos metros del que se había metido de Marco Zubela. Jugada para empatar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es así. Y por si acaso, Harkov una vez más nos está demostrando sus debilidades. Ese pase a la boya fue interceptado. Bernat Sanauja. Hombre, el cubre. Sí, a ver. Defensor de boya lo está dando todo, ¿eh? Desde luego. Vamos a ver. Sobre Alex Bustos. Corner. 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 Dicen que no. Pues entonces la ha tocado el defensor de boya. Que le dio el defensor. Ahí lo vamos a ver. Sí. Sí. El portero, Marco Villach, no la tocó. Ya estamos empezando a entrar en zona de peligro por el tiempo. Cuidado. No, no. Esos despistes, no. Zubela. Parada de Edu Lorrio. Enorme Edu. Edu Lorrio que todavía no ha encajado y esperemos que no lo haga. 100% de efectividad. Harkov para Marco Zubela. Buric. Zubela. Buric, cuidado que queda solo Fatovic. Ya se ha situado la defensa española. Cuidado con esa entrada. En el que entra ahora. Ay, Alex. Contrafalta. Contrafalta. Contrafalta de Marco Zubela sobre Alex Bustos. Que le había puesto el brazo por encima totalmente para intentar entrar. Poco más de dos minutos para el final. España buscando el empate. Le hacía un gesto y llamaba a Álvaro Granados para que recogiera esa bola. Álvaro Granados. Frenado por Jerko Marinich. Alex Bustos en la boya. Vamos, catapulta. Corner. Paradón. Bueno, Paradón. Porque no chuto botando. Porque le tira a media altura. No iba de arriba abajo eso. Vamos a ver. No, le tira a media altura. Iba de arriba abajo, pero no bajó lo suficiente. Protestas en un banquillo. Protestas en el otro. 20 nuevos segundos de ataque para España. Hay que marcar porque el partido se nos está escurriendo. Alberto, Alberto, Alberto. Y otra parada. Menos mal que mantenemos la posesión. Está creciendo Marco Villach en el partido. Está en un casi 60%. Álvaro Granados. Alberto Munarriz. Álvaro Granados. Bernat Sanabuja o Álvaro. ¡Gol! De Álvaro Granados. ¡Qué buenos! Para empatar a 10. Es lo que tiene Álvaro. Prepárate para defender. Es lo que tiene Álvaro. Puede haber fallado 5 de 6. Pero va a chutar el séptimo. Sí, qué bueno que viniste, Álvaro. Ya sabemos que por mucho que no tengas el día acertado, no te va a condicionar. Vas a seguir insistiendo hasta tener en el premio el gol. Llegó en el mejor momento a empatar. Y ahí ese grito. Empatamos el partido a falta de un minuto y medio. Hay que defender porque nos vamos a ir a la calle. No sé quién, pero uno. Y vamos a ver. Porque este también es momento de árbitros. A minuto y medio para el final. Harkov, el ruso defendido por Unai Miel. Defensa individual. Ya recula Marlarumbe para ayudar. Con la bola Loren Fatovic. Loren Fatovic para Harkov. Fatovic, Fatovic, Fatovic. Cuidado con él. Va a abrir para Bucic. ¡Que chute Harkov! ¡Harkov! ¡Que chute Harkov! Cuidado que nos hemos descolocado. Bien, 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 Felipe. Faltan dos segundos. No puede chutar. Está dentro. Nada, nada, nada. Vamos a ver la posibilidad de la contra. Calma, calma, calma. Contra no. He dicho vamos a ver. Pero de momento no vemos nada. Lo que vemos es que ha quedado ese jugador croata por detrás. Ahora ataque muy controlado. Ataque muy controlado. La tiene Bernat Sanahuya. ¡Gol! 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 ¡Gol de Álvaro Granados! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ojalá sea el gol del triunfo! ¡Ojalá sea el gol de la final! ¡Ojalá sea el gol del campeonato! Tendrían que haber visto a Mateo Ortiz, a Dani Bayar. La cara que ponían mientras ese balón volaba de un palo al otro. ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! ¡De Álvaro Granados! ¡Qué dos goles seguidos para poner a España! ¡Uno arriba! Y si hablábamos de defender antes, ahora toca defender para llevarse este triunfo. Y en el peor de los casos, jugárnosla a los penaltis. Pero no queremos penaltis. Lo que ha querido el seleccionador croata. Y Bichatucha que gastar aquí su segundo y último tiempo muerto. ¡Qué golazo de Álvaro Granados! Que se nos ha llevado por delante el oxígeno, las fuerzas, todo lo que nos quedaba. ¡Qué gol de Álvaro Granados! España, que de momento, a falta de lo poquito que falta, ha hecho un parcial de 3 a 0 en este último periodo. Iba a decir mi admiración por lo que acaba de hacer Álvaro Granados. Y mi admiración a ti por poder hablar después de este golazo que cuando parecía que se estaba atascando todo. Ese revés que se acaba de sacar. Si el partido acaba así, bueno. Sí, se ha sacado un conejo de la chistera, Álvaro Granados. Hasta sus propios compañeros del banquillo se ponían las manos en la cabeza. Ha sido una auténtica delicatessen. Bárbaro, maravilloso. Álvaro Granados, hay que defender. Una defensa y campeones de Europa. Ya está precipitándose. Toca defender. Bien, bien, bien. Vamos allá. No hay que conceder la expulsión en la medida de lo posible. Harkov. Bien ahí Álvaro Granados en la ayuda a la defensa de Boya. Deja a Harkov. Vamos allá. Deja a Harkov. A punto de robar a Álvaro Granados. A punto de robar a Álvaro Granados. Butich. Vuelve a recibir Butich. 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 La bola adentro, la bola adentro, la bola adentro. Y expulsión que le cae a Alberto Munarriz. Parece mentira que no hayas jugado a este deporte. Es que me indigna, ¿eh? Y expulsión que le cae a Alberto Munarriz. Superioridad décima para Croacia. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Han metido el balón dentro. A esa hora hay que defender, Juan Carlos. Bosque de brazos. Vamos allá. Bukic. Los tuyos también. Fatovic. Bukic. Ya no se atreven. Están dudando. Quedan cinco segundos. Vamos allá. Bukic. La bola para Harkov. Al centro. Se les acaba. Llega, llega. El lanzamiento. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! España es campeona de Europa. Se acabó el partido. España es campeona de Europa por primera vez en la historia de un campeonato de Europa masculino. El waterpolo español sigue surfeando, sigue en lo alto de la ola del waterpolo mundial. Porque en la competición masculina es más difícil ganar un europeo que unos juegos o que un mundial, aunque cueste creer. Han tenido que pasar casi un siglo, exactamente 98 años exactamente, y 36 campeonatos de Europa. Pero al final, aquí, en Croacia, en su capital, en Zagreb, día histórico, 16 de enero de 2024, Álvaro Granados, ese loco, ese genio, no sabemos cuál de las dos cosas es más, ha dado a España con esos dos goles finales. Y un último, que nos lo pueden pasar 300 veces y seguiremos disfrutándola como la primera, España es Mati Ortiz, Dani Bayar, campeona de Europa. Lo que costó, lo que se resistió. Yo no creo en aquello de que la historia deja de deber o debe. Hay que conseguirlo, hay que ganarlo. Parcial de 3 a 0 final para dejar así a los croatas, para dejar así a Joseph Birlich, para dejar así a Marco Villach, y para dejar a este hombre ahí, a Ibi Chatuchak, que no sabe ni dónde meterse. Los croatas, los dos campeonatos de Europa que habían organizado como nación independiente, habían triunfado. Pues ha llegado España y cuando creían que ya tenían la manzana en la boca, va Álvaro Granados y se la ha robado. Con un pim pam, fuera. Todo vuestro. Yo todavía estoy sin palabras. Me parece brutal el partido que han hecho hoy y cómo han conseguido darle la vuelta en esos últimos momentos. Ese es el espíritu de este equipo. Es lo que lleva haciendo todos estos años, que va yendo de menos a más, creciendo a una velocidad brutal. Y haberle ganado a Croacia hoy en su casa, con lo complicado que era, las caras de los croatas lo dicen todo. No es casualidad, Juan Carlos, Mati, no es casualidad, porque esta última parte, con ese tempo, con esa tranquilidad, si se puede decir, que han jugado nuestros chicos, es debido a tantas heridas del pasado. Heridas de medallas que se nos han escapado. Que te lo digan a ti. Y momentos gloriosos. Entonces, hay un día que no sabes por qué, delante de 2.000 personas en terreno hostil, tienes la sensación que te sientes más cómodo que nunca. Y hemos visto, y yo creo que el reflejo es el último gol de Álvaro Granados. Ahí está. Gran abrazo. Mira, 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 mira. El jefe, fuera, y el crack en el agua. Y la confianza para hacer ese revés que nos daba la victoria final. Porque has digerido tantas veces, tantos momentos de presión y de dificultad, que hay un momento en que te sientes libre para poder hacer y para poder crear. Y eso es lo que ha hecho Álvaro Granados con esos dos últimos goles suyos que nos ha dado la medalla de oro. Y lo que está haciendo David Martín al frente de esta selección es una auténtica brutalidad. Cogió el relevo de Gaby Hernández al final de ese año 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río, donde la selección española solo pudo acabar séptima. Y desde entonces está haciendo auténticas maravillas. Trece medallas David Martín con la selección española en todas las competiciones. Una de cada color en campeonato del mundo. Un oro, dos platas y un bronce en campeonato de Europa. Un oro en la Copa del Mundo, lo vivíamos aquí a finales de junio del pasado año. Dos bronces en Liga Mundial. Una plata y un bronce en la Europa Cup. Y un bronce en los Juegos Mediterráneos. No nos cansaremos nunca de alabar lo que está haciendo David Martín, acompañado ahí en este campeonato de Europa por su hermano, que también fueron primero y segundo, pero al revés, en el Barceloneta campeón de Europa, campeón de la Champions en 2014. Croacia, donde jugó un par de temporadas Felipe Perrone. Lo hizo en el Juke de Dubrovnik. Con el Juke fue campeón de Europa y en aquel Juke siguen todavía unos cuantos jugadores en esta selección. ¡Qué bonito ese cuadro! ¡Qué bonitos esos cromos! Y qué bonito ese resultado final, ese 11-10 para España. Y además Mati con un 3-0. 3-0 se puede ver, se ve, pasa. Pero 3-0 en el último cuarto y en una final es mucho, es muy grande. Es que yo todavía tengo la piel de gallina de todas las jugadas que han hecho, de cómo se han desgastado en equipo sobre todo. Sí que es cierto que Álvaro Granados ha puesto la guinda a una final brutal. Pero también recordemos la parada de Alex Bustos en ese último lanzamiento. Porque ha puesto y ha sacado todo con él. Y así todos los jugadores que se han ido sumando poco a poco a esta grandísima final. Y lo mejor también que veíamos es que más allá de los torneos, más allá de las medallas, hay muchos, muchos momentos que los que hemos jugado y los que nos acompañáis en estos momentos, sabéis lo difícil que es llegar hasta aquí en los entrenos a nivel personal. Y ver el abrazo también de David Martín con su hermano después del momento difícil que han pasado, pues este es un grandísimo premio para él y para ellos. Los hermanos Martín, Chus y David, que perdían a su madre, nada, muy poquitos días antes de empezar este campeonato de Europa. Y había mucho en ese abrazo, como decía Mati Ortiz. ¿Y a quién narices le importa ahora que Álvaro Granados haya fallado seis de los nueve lanzamientos que ha hecho? Si los dos últimos han sido dos goles y han sido medalla de oro. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? O sea, los grandes jugadores siempre tienen que estar jugando, por mucho que tengan un mal día. Hay días y días, días que a lo mejor los debes cambiar, pero los momentos importantes los tienes que dejar jugar, porque lo han vivido tantas veces que saben sobreponerse. Lo hemos comentado en la última parte. Corracia estaba jugando con fuego. O sea, el renunciar en el ataque normalmente no te lleva a buen puerto. Exacto. ¿Por qué? Porque tú, como defensa, vas recuperando fuerzas, porque no te tienes que volver loco, no te tienes que desgastar, y sobre todo porque hueles el miedo que tienes delante. Y si encima tienes el acierto, y sobre todo tienes gente con el acierto, y bueno, es que son gente de un talento extraordinario, con una decisión que para mí es la crucial de este cuarto tiempo, la que ha hecho David Martín en la portería. O sea, poner a Edu Lorrio... Por supuestísimo. Ha hecho tres paradas de mérito, todo lo que le han lanzado. Lo ha parado todo, 100% de efectividad. Qué difícil momento el sustituir a tu portero titular por el portero suplente. Pero ese es el gran nivel de los dos porteros que tenemos. Edu Lorrio, el portero del Sabadell, que ha tenido fogonazos, flashes con la selección española, pero qué fotos ha dejado para la historia, claro. Pero parándole a Canela el último penalti del Campeonato del Mundo de Budapest 2022, y haciendo que en ocho minutos, ahí lo tenemos, nadie fuera capaz de marcarle un gol. Le han chutado tres veces, las tres las ha parado, otras las han bloqueado los compañeros, y siempre, amigos, si hablabas, Dani Bayard, de lo que le ha pasado a Croacia en ese último cuarto, entran ganando por dos, lo normal es pensar en el peor de los casos, nos vamos a los penaltis, porque tres goles nos pueden hacer, pero algunos marcaremos. ¿Quién provoca ese echarse atrás? ¿Los jugadores inconscientemente? A veces lo hace el entrenador. No, nunca. El entrenador nunca te va a decir. Nunca te va a decir. No, vamos atrás, no atacamos. No, no, Mati, dilo. No, 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 la verdad es que Dani como entrenador y yo como jugadora, sí que es cierto que tu mente va pensando, voy dos por encima, voy reculando, yo lo que quiero es que no me marquen, pero ya lo habíamos dicho también en algún partido de los chicos de nuestra selección, a veces estaban dejando de crear, dejando de colocarse en arco y eso, si no lo sabes gestionar bien o si tienes genios como los que hemos visto hoy de España, pues lo que decíamos, pasa factura. Preguntaba el otro día Dani Bayar cuántas veces se habían colado las dos selecciones en la final y pasó en el campeonato del mundo de Wanju en Corea del Sur en 2019, pasó en el campeonato de Europa de Budapest 2020 y ha vuelto a pasar aquí en Croacia en 2024. En Wanju las dos perdieron sus finales, ellas contra Estados Unidos, ellos contra Italia. Después en el campeonato de Europa ellas fueron campeonas en 2020 y ellos perdieron la final por penaltis contra Hungría y aquí ellas por ese maldito gol de 20 rogues a 6 segundos para el final se tuvieron que conformar con la plata y ahora España ha conseguido ese oro que no lo habíamos dicho porque solo ser campeones de Europa ya es muy grande para un país que llevaba tantísimo tiempo soñando con eso, pero es que además esto te da la clasificación olímpica que no lo habíamos dicho y con qué tranquilidad y con qué serenidad y con qué confianza que ya la tenían van a encarar este campeonato del mundo de Doha del mes que viene que empieza nada en ya y ahora David Martín le dará unos poquísimos días de fiesta, igual que las chicas que después de esa medalla de plata ya vuelven al tajo, pues ellos esos poquitos días para volver al trabajo en un año loco, loco, loco pero que empieza así de bien pero con los datos que has dicho, lo hemos hecho todo y nos falta solamente una cosa solo una claro solo una ya está, dilo tú solo una ya está para completar y le ponemos fecha el círculo y le ponemos fecha dale, yo me apunto 10 de agosto vamos 10 de agosto no, pero pues ya, va, sí, venga, tira que sea ya, ¿no? 10 de agosto, no lo sabía que era el 10 pero el 10, los dos, ¿no? no no juegan los dos no ah, entonces, ¿quién gana el 10? la masculina, si no me equivoco, y el 9 la femenina el 9, el 9 me gusta, porque es el número que yo llevaba ah, amigo, el número que tú llevabas porque te dejó alguien sí que todos sabemos porque mi tío Jordi Sanz me lo dejó porque le quiero muchísimo y porque se retiró y porque ella no fue a la selección tanto tiempo como tú aunque él empezó, aunque él empezó antes pues mira, ahora que hablas de mi tío sí, ¿no? de Jordi Sanz pues este gol de Álvaro Granados es muy parecido sí al que él marcó de revés en esa final olímpica adelantada 96 contra Croacia él en una posición más lejana y más centrada exacto diferente porque él era zurdo sí aquí Álvaro con la derecha qué gol qué gol es que es que estos goles de revés son maravillosos alguien es capaz de analizar ese gol es que sí buscas el ángulo tienes las coordenadas de la portería claro calculas que sí que está ahí pero es que los huecos de ese casi albatros que es Marco Villa que no se la espera los huecos están muchas veces ahí abajo es un portero muy alto de metro 99 con unos brazos larguísimos lo normal es que el albatros despliegue las alas yo creo que se estaba rascando ah vale bien pues bienvenido y bendito grano el que le estaba picando y vamos a ver si son un poquito ágiles en la entrega de trofeos esta pareja le ha arbitrado tres de las seis finales que ha jugado la selección española masculina en los últimos años Margueta y Stavridis pitaron la final del campeonato del mundo de Budapest 2022 que ganamos por penaltis a Italia ahí tenemos presencia española también sí Ángel Mouliné uno de los jefes factotums mandamases del arbitraje y también dirigieron la final del campeonato de Europa de Budapest en 2020 que perdimos también por penaltis y han vuelto a dirigir esta y en todas las seis finales de la selección masculina de los últimos tiempos siempre ha estado Boris Margueta que con decisiones a favor con decisiones en contra en su momento han tenido las narices de no pitar o no caer en alguna cosa como si habían caído hombre Perika Bukic una auténtica leyenda de este deporte lo ganó todo con la entonces Yugoslavia padre del jugador que hoy casi nos amarga la final Luka Bukic autor de cuatro goles yo perdí la final del año 91 contra Yugoslavia contra él en Perth uno de los mejores jugadores de esa historia Marco Villach elegido mejor guardameta del torneo con una cara de circunstancias parecida a la de Bea Ortiz elegida mejor jugadora del campeonato de Europa cuando te dan este premio después de haber perdido difícil sonreír pero ahí ven si Marco Villach mide metro 99 en el metro 90 está también el señor Perika Bukic y fue Bea que se le resbaló y que lo pidió el vuelo nuestra Bea que nos regala estos momentos nuestra Bea y todas las jugadoras de la selección española y todas las que no están en la selección seguro que disfrutando como nosotros como enanos de este momento histórico uno más del waterpolo español que mal nos están acostumbrando estamos acostumbrados ahora aquí a las mariscadas al caviar no estamos mal acostumbrados si estamos mal acostumbrados no porque trabajamos muy bien porque lo hacemos muy bien desde todos los lados es que hay que hacerlo muy bien para que con la poca cantidad de practicantes y de licencias las dos selecciones estén ahí arriba porque aquí hay 13 y ellas también son 13 bueno 15 porque se han quedado dos fuera mira Álvaro Granados que además seguramente a la espera de confirmación definitiva habrá acabado como máximo goleador del torneo empezaba el partido con dos goles menos que el que hasta el momento era era Pichichi Álvaro Granados en categoría masculina Bea Ortiz en femenina los mejores de cada torneo de los nuestros sobre todo los que saben también estar obviamente todo el equipo ambas selecciones pero jugador y jugadora muy muy importantes para ambas selecciones y que en los momentos decisivos pues acaban de demostrar pues si la clasificación de máximos los goleadores la actualizan Álvaro arrancaba este partido con 18 goles ha metido 3 se va a los 21 superando por 1 al francés Thomas Bernou y lo que te decía son 15 de ellos que están aquí 15 de ellas que estaban en Holanda en Eindhoven caray pero es que hay tantas y tantos en nuestras ligas que lo hacemos tan bien que son tan buenos que no están aquí porque al final tienen que escoger los seleccionadores 15 pero es que esto es lo que nos da ese nivel así que felicidades a todos y a todas por construir lo que estamos recogiendo y tú dices es que estamos mal a construir no es que somos muy buenos y somos muy buenas pues bastante ágil la ceremonia bastante más que en Eindhoven donde los neerlandeses se entretuvieron disfrutando esto es una medalla esto es una medalla y no lo que yo que sé el regalo del colacao que nos dieron el otro día con las chicas medalla de bronce para Italia que se ha impuesto en ese último partido peleando por el tercer cajón del podio con claridad por 12-7 a Hungría esa selección italiana a la que pasó por encima la selección española con ese 7-4 y ahí está nunca dejará de ser nuestro ese al que le ponen ahora la medalla Gonzalo Chalo Echenique el hispano italo argentino argentino hispano italiano como quieran que hoy ha hecho tres goles tres golitos casi nada y este señor es el griego Kiriakos Yanopoulos me cansaré de decirlo es que le tengo mucho respeto porque a mí me daba mucho respeto jugar contra él era el capitán de la selección griega en la década de los 90 tú eras un chavalín y él un señor hecho y derecho porque más de uno debe estar pensando cómo jugó Dani Bayard contra este señor mayor éramos todos más jóvenes hace 30 años atrás pero claro este hombre me venía con el bigote y a mi mente miraba hoy no hablo de la EGM iba a decir vuestros momentos de recorrer es que yo a veces no estaba acaba la frase vuestros momentos de bolleta de boomers de boomers de esta generación de boomers sois unos boomers lo de boomers está muy bien a partir de ahí ya no se sabe dónde empieza una generación y acaba las siguientes y ya se han situado una generación por año medalla de bronce para la selección italiana esa selección dirigida ya desde hace prácticamente una década desde julio de 2014 por Alessandro Campaña ese que fue gran jugador que lo ganó todo con Italia Juegos Mundial Campeonato de Europa y el alegrón que se han llevado los aficionados españoles sobre todo las familias que están ahí en la grada eran poquitos en esta piscina del Mladost Zagreb pero se han hecho sentir y seguro que lo han disfrutado como nunca y como nadie una selección española que ha hecho que no cuente sus torneos sus europeos organizados por victorias Jozin Vardovic Vizepresidente de la LEN decimos que lo de España es un auténtico milagro en Croacia es casi un deporte nacional lo decía Felipe Perrones que estuvo jugando allí dos años en el Juve de Dubrovnik su mujer es croata con mucho respeto y con mucha educación y con mucho cariño pero un jugador de nivel de alto nivel en Croacia sabe que si sale a la calle lo van a estar parando cada dos por tres para felicitarlo para darle la enhorabuena para comentarle algo del partido del día anterior lo que pasa aquí con el fútbol pasa en Croacia con el Waterford porque en la grada hemos visto a Mandzukic el ex jugador del Atlético de Madrid de Juventus y de varios equipos y también el seleccionador croata Zlatko Dalic ahí está es como cuando quieres puedes bueno si si me desenredo pues golpe duro el que se ha llevado aquí Croacia seguro que no tan duro como el alegrón que nos hemos llevado nosotros Croacia que al final ha perdido un partido el gordo el importante el de verdad y había perdido otro pero por penaltis el que acabó cayendo contra Montenegro y vaya la que les vino encima por culpa de ese partido sí porque estaban balanceándose en el precipicio les hacía pasar por octavos de final y si ese partido de octavos de final lo hubiera perdido Croacia que acabó de cuartos de final perdón que acabó ganando a Grecia le salvó del desastre porque no se hubieran metido ni en el mundial ni en los Juegos Olímpicos pues nada Juan Carlos que tú y yo somos de la generación X nacimos entre el 65 y el 82 pues somos los de la generación X me la pan de pasar o sea que olvídate de boomers que no somos tan jóvenes asumirlo asumirlo medalla de bronce ay perdón de plata para Croacia la selección que levantó el país que levantó el brazo para acoger este campeonato de Europa que debía haberse disputado en octubre en Netanya en Israel explotó el conflicto la LEN pidió auxilio quien podía acoger y organizar este campeonato de Europa porque entre otras cosas repartía plaza olímpica en los dos torneos lo hizo Países Bajos para acoger el torneo femenino lo ha hecho Croacia para acoger el masculino y en Croacia España ha levantado una copa importantísima y contra Croacia también ganó España hace camino de 28 años ese oro en los Juegos Olímpicos hay partidos contra Croacia que ya son imborrables indelebles en la historia y este es uno sin duda sin duda alguna ya se ha entregado la medalla de bronce la de plata y ahora van a salir esos toros dirigidos por David Martín para recoger esa medalla de oro Fernando Carpena presidente de la Federación Española de Natación y también miembro del buro directivo de la LEN y son ellos los encargados de entregar esas medallas que sin duda para Fernando Carpena van a ser un auténtico alegrón el presidente de la Federación de Natación y sin duda en los últimos tiempos si alguna modalidad del agua está dando alegrías a España está siendo el waterpolo esperemos que en febrero en ese campeonato del mundo donde ya están todas las modalidades natación saltos aguas abiertas y ahí está con Felipe Perrone a la cabeza con Álvaro Granado llevando el trofeo como mejor jugador del torneo la selección española que sigue disfrutando y que sigue estando en lo alto siempre en los últimos tiempos en el cajón y ahora en lo alto del todo veíamos a la mujer de Alberto Munarriz inmortalizando con su móvil este momento Felipe Perrone al que como a muchos de esta generación de esta selección ya solo le falta ese oro olímpico porque los otros el europeo desde hoy ya lo tienen el mundial desde 2022 también Felipe el chavalín de 37 años 38 en poco más de un mes que nadie le pregunte si lo va a dejar es curioso porque viendo la cara de todos aparte de Álvaro Granados por todo lo que ha hecho al final creo que el más feliz es el más veterano es Felipe lo estaba pensando digo tiene una ambición y una ilusión que es lo que le sigue moviendo a estar ahí o sea lo de Felipe es apoteósico él siempre lo ha dicho mi termómetro será el día que no quiera ir o me dé pereza ir a un entrenamiento mientras eso me siga gustando me siga alegrando el día me siga divirtiendo y sigan contando conmigo seguir en esto ¿sabes cuál es el problema? no que mientras siga jugando finales si vaya ganando oros no los sacas de la piscina o sea tenemos Felipe Perrone hasta los 48 y por qué no qué selección qué época está marcando qué alegrías nos está dando tanto ellas como ellos y Piel Gumil ha sido llegar y besar el santo qué experiencia impagable para ellos va a llegar ese gran momento lo vivimos con ese último gol de Álvaro Granados hemos ido bajando el souffle y ahora volvemos a pegarle fuego a tope la entrega de la Copa de Campeones de Europa para la selección española en este 16 de enero de 2024 después de muchísimos años ya era hora ya está aquí lo han conseguido los chicos de David Martín haciendo un partidazo absolutamente increíble tremendo con alternativas hubo momentos que lo creímos perdido hubo otros en los que soñábamos y hubo otros en los que seguimos alucinando porque España con un parcial final de 3 a 0 se ha llevado este torneo este campeonato y ese selfie que ya me gustaría a mí ver en breve colgado en las redes a mí me gustaría peinarme a Álvaro Granados pero no puedo se arruina champú nosotros no qué bonito posando para la foto no toca el himno antes está pillado a contrapillo que se ha llevado Parecía decirlo con la cabeza Álvaro Granados Sí, sí, sí Esta copa ya está aquí Último comentario, Mati Que viva el Waterpolo Noche histórica Hacía muchísimos años que buscábamos Esto es una maravilla A la constancia y a la ilusión De muchos y muchas Que tenemos en este deporte Que nos encanta Y nos sigue trayendo grandes momentos Como el que hemos vivido hoy No añado nada más a lo que han dicho Mati Ortiz Y Dani Bayar Simplemente ahora toca disfrutar Del alegrón que nos han dado Estos chicos de la selección española masculina Que por fin, por fin Han conseguido que España Sea campeona de Europa Por primera vez en Waterpolo En la competición masculina Ha sido un gusto Con un grandísimo final Hasta la próxima cita Con el Waterpolo Aquí en Teledeporte Y en RTVE Play Que será Nada, en breve En febrero En este campeonato Del mundo de Doha En Qatar Donde esperemos que nos sigan Haciendo disfrutar Gracias Campeones Adiós Gracias Adiós 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 Gracias.